el actor confesó no estar de acuerdo proyecto que encabeza mario besares y paola durante sobre la trágica muerte del conductor hace ya casi 22 años de que el conductor de televisión paco stanley le fuera arrebatada la vida en un violento tentado sin embargo es hasta ahora que estos hechos podrían ser llevados en una serie de televisión y es que paola durante y mario besares ex compañeros del también actor expresaron su deseo de contar su versión de los hechos en los cuales fueron incriminados y hasta pasaron un tiempo en prisión sin embargo y aunque el proyecto ya está avanzando paola stanley hijo del fallecido artista se dijo en contra de que la vida y sobre todo la muerte de su padre sea narrada por los ex colaboradores de este y en entrevista por el programa de radio todo para la mujer dejó muy claras sus razones para el joven conductor la familia debería ser la encargada de relatar esta historia pues podría distorsionar la realidad es mejor que tal vez sus hijos cuenten esta historia y no otras personas porque cada quien habla lo que le conviene dijo sobre el uso del nombre de su padre aseguró que desconoce que si tanto mario como paola puedan hacer uso de él por lo que dejará el asunto en manos de sus abogados no sé si pueden incluso hacer uso del nombre de mi papá habría que hablarlo con los abogados agregó cabe destacar que en dicha serie ningún miembro de la familia stanley estaría involucrado